Hola amigos, se puede decir que durante estos días os encontraréis bajo los fuertes aspectos de una conjunción Sol-Luna que unida a Urano hará que se produzcan fuertes transformaciones a nivel anímico de las personas y una fuerte revolución en las relaciones personales. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, esta semana que comienza será muy importante para vosotros, ya que os va a llevar a tomar impulso para lograr todo aquello que os habíais propuesto y estaba sobre todo en vuestras metas. Además, intentareis abriros hacia un mundo diferente, querréis sentir nuevas sensaciones en vuestra vida. Ellos puede llevar a intentar quizás cambiar de trabajo o bien buscar nuevas personas con la que relacionaros. Aunque el tránsito de Plutón por vuestra casa décima os provoque ciertas luchas, pues os obligará a elegir entre lo que deseáis a nivel vocacional o lo que os imponen las circunstancias de vuestra vida. Por lo cual, os recuerdo que deberéis actuar con mucha cautela, pues a veces os mostréis muy audaces y yo os puedo llevar a sentiros algo inquietos. A nivel sentimental, entraréis en una etapa donde vais a intentar afianzar los lazos con vuestra pareja. Si os encontráis solos, alguien va a aparecer en vuestro horizonte y os va a hacer muy felices. Lo que sí os aconsejo es que meditéis las decisiones que tengáis que tomar respecto al trabajo, pues si arriesgáis podría traeros pequeñas complicaciones. Esa luz, un poco de meditación a tener cierta tranquilidad. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de Marte y Venus, vuestro planeta regente por vuestra casa segunda, os abre ante nuevas e importantes oportunidades. Aunque no exentas de esfuerzo por vuestra parte, ello os va a resultar muy favorable, os va a ayudar en todas aquellas situaciones que os estaban perjudicando un poco. Si estáis inmersos en algún juicio o en una decisión importante que querréis tomar para vuestra vida, este será un momento muy importante para ello. Donde vais a notar los efectos más favorables será en la economía. A nivel sentimental vais a entrar en un momento lleno de indecisiones. Por un lado, desearéis que vuestras relaciones con el entorno mejoren, pero para ello deberéis cambiar vuestra forma, relacionaros y sobre todo ser más claros, pues por otro lado la pareja se encuentra un poquito alejada de vosotros. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, los fuertes influxos que rige Plutón sobre vuestro signo os va a llenar de una serie de sentimientos muy dispares. Muchas veces vais a desear imponer vuestra forma de pensar sobre los demás, sin tener en cuenta su opinión. Ello va a provocar luchas y distanciamientos, siendo más notable sobre todo a nivel de la pareja, provocando en muchos casos rupturas. A nivel laboral y económico, una conjunción planetaria os va a ayudar a que se produzcan cambios importantes en vuestro entorno. Para unos va a tener que ver con un nuevo contrato laboral, para otros un ascenso o el reconocimiento de vuestra valía en el que ya tenéis. Aunque deberéis poner un poquito en orden ciertos asuntos que todavía quedan pendientes de vuestro pasado, ya que no sois nada ordenados a nivel de llevar a cabo obligaciones pendientes, pues querréis atender a todo o a casi todo al mismo tiempo y ello os llevará a la dispersión, no acabando ninguna tarea. Si os centráis, el triunfo lo vais a tener en vuestras manos. Cuidaros un poco, pues vuestra salud se va a ver un poquito resentida, pues estaréis un poco nerviosos y vais a necesitar quizás más calma para sentiros mejor. Cáncer, 22 de junio al 21 de julio. Bueno, cáncer estos días os sentiréis pletóricos y con ganas de luchar por todo lo que se presenta ante vosotros. Además, contáis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa primera. Ellos va a llenar de vitalidad para conseguir alcanzar vuestros objetivos. Se va también a notar a nivel de la economía. Además, Venus y el sol se encuentran en tránsito por vuestra casa segunda, afectando al trabajo y sobre todo el reconocimiento de todo lo que realizáis. Por lo cual, ante vosotros aparecerán nuevas oportunidades o bien algún proyecto que tenéis entre manos que va a alcanzar el éxito. En el amor entráis en un periodo de profunda reflexión. La pareja, la relación entre padres e hijos van a crear fuertes vínculos y las relaciones se van a afianzar. Digamos que van a surgir cambios, aunque a veces os mostréis algo melancólicos. El efecto va a resultar positivo. En el trabajo recibiréis buenas noticias, un ascenso o bien os reconocerán por todo lo que habéis luchado. En salud, vuestra vitalidad crecerá. Leo, 22 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entráis en unos días marcándoos por cambios muy positivos que van a afectar a vuestra vida. Los fuertes vínculos que recibiréis de Plutón os llenarán de energía. Desaréis alcanzar y realizar todo al instante. Aunque eso sí, debéis ser cuidadosos a la hora de planificar vuestras metas. Será una etapa muy positiva para vuestra vida en general, pues os va a ayudar a conseguir esos cambios que deseáis en el trabajo. Para algunos va a ser un cambio radical. Desde un cambio del lugar de trabajo o bien puede tener que ver con un nuevo contrato o proyecto. Para otros será un ascenso en el trabajo que ya tenéis, aunque se os va a exigir mayor esfuerzo. Pero vais a recibir el reconocimiento que os merecéis. Veréis como al fin vuestra carrera laboral se va a consolidar. Pero doéis teno mucho cuidado, pues os encontráis bajo unos aspectos de Saturno que os obligarán a ser más realistas. Ella os va a venir muy bien, pues os llevará a conocer a quien realmente es vuestro amigo o quien solo está por envidia. En salud, cuidado a la hora de desplegar toda la energía que tenéis acumulada para que el sobreesfuerzo no aminore esta. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que vais a recibir de Venus en tránsito por vuestro signo, ello os va a impregnar de un fuerte magnetismo. Todos los que os rodean lo van a notar. Serán unos días donde las relaciones serán vuestro centro de atención. Todos querrán gozar de vuestra compañía, afianzando sobre todo las relaciones con los amigos, compañeros y familia. A nivel laboral, la situación también se va a ver muy fortalecida. Cambios a los que tendréis que hacer frente, pero de los que os vais a salir como muy fuertes, muy regenerados en el trabajo, notaréis como poco a poco se va instalando la tranquilidad. Aunque últimamente te sentías un poquito desencantado, pues veía que la situación estaba como un poco estancada. Vais a notar como poco a poco van apareciendo nuevas oportunidades en tu vida. En el amor, en cambio, tu pareja te va a ayudar a sentirte no solamente bien contigo mismo, sino con todos los que te rodean. Los sentimientos los vas a tener a flor de piel. Si estás pensando en realizar un viaje, vas a resultar un momento óptimo para llevarlo a cabo. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de los dos planetas más dispares, Saturno por tu casa segunda y Urano, harán que estos días te encuentres ante ciertas pruebas que tendrás que superar. Lo más importante, enfrentarte a ellas, pues aunque en un principio las veas como un obstáculo, serán muy beneficiosas para ti, sobre todo para el futuro, pues te van a llevar a prepararte y saldrás muy reforzado. Sobre todo va a resultar muy positivo afectando al trabajo, pues serán unos días donde van a aparecer cambios o nuevas ofertas laborales. A nivel sentimental, te sentirás con ganas de conocer a nuevas personas. Algo nuevo e importante a nivel del amor está llegando a ti, donde te puedes sentir algo agobiados a nivel familiar, pues te van a exigir más dedicación y en algunos casos solventar algún problema que tengan entre ellos. Pero en general será una semana bastante buena, donde podréis conseguir todo aquello por lo que lucháis. Se cumplirán vuestros deseos más íntimos y os vais a sentir pletórico, sobre todo en salud. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, una fuerte conjunción planetaria con vuestro signo. Hambre, ante vosotros un gran abanico de oportunidades. Te sugieren cambios, tanto tendrán que ver con el ámbito laboral como el personal. Serán unos días donde vuestro poder de creatividad va a ser muy grande. Ha llegado el momento donde comenceis a plasmar vuestras ideas y sobre todo hacer la realidad. Para algunos tendrá que ver con el trabajo, pero para otros os centraréis más en conseguir aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. La compra de una casa o un traslado. En general podremos decir que estos días serán de realizaciones. Además, en el ámbito sentimental recibiréis sorpresas muy agradables, tanto de vuestra pareja como de vuestros seres queridos. Debeis cuidaros un poco más, pues vuestra salud va a requerir un poquito más de atención por vuestra parte, sobre todo la zona lumbar. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito del Sol y Júpiter por vuestra casa octava os abre a un fin sin fin de nuevas e importantes oportunidades. Muchas de ellas afectarán al trabajo, sobre todo a aquellos que estáis trabajando por cuenta propia. Será un momento muy importante para tomar decisiones y realizar sobre todo esos cambios que tanto deseáis. Os centraréis más en los temas laborales y económicos. Ellos debido al tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda, que favorece todo lo material. Momentos de grandes logros en este sentido. Además vais a notar como vuestras amistades y compañeros llamarán vuestra atención para que les dediquéis sobre todo más tiempo. Pero de ellas, debido a la envidia que suscitáis, además os pueden afectar a nivel laboral. A nivel sentimental, pequeñas desavenencias con la pareja. Tener cuidado. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de varios planetas por vuestro signo, entre ellos Urano y Plutón, os abre ante un gran abanico de posibilidades, sobre todo que la vais a notar porque se van a producir cambios que tendrán que ver con el área del trabajo. Por otro lado, os mostraréis incansables a la hora de organizar cosas. Deberéis actuar con moderación para no distraeros de vuestras obligaciones y poder entrar en un caos. A nivel laboral será un momento de progresos. Muchos de vosotros pensaréis en un cambio de trabajo, pero porque va a ser un momento muy importante, sobre todo, para que os preparéis y saber hacia dónde queréis dirigir vuestra vida. Para otros solo significará un cambio de casa o la reorganización en la que ya vivís. En el ámbito sentimental doéis ser más condescendientes con los que os rodean, pues a veces no se están entendiendo debido a que os mostréis en algunos casos un poquito egoístas. Pequeños viajes o reuniones van a resultar muy importantes. A nivel de salud, intentar descansar un poquito más. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del astro rey por vuestros signos convierte en el signo estrella por excelencia. Además de que contéis con un magnífico trígono de Marte que os va a ayudar a canalizar vuestras energías para conseguir llevar a cabo por fin vuestro trabajo. Ostentaréis el liderazgo en reuniones o bien a nivel laboral. La comunicación se va a ver muy fortalecida. Ellos llevará a sentiros más seguros. Os va a proporcionar alegrías en todo lo que tenga que ver con vuestra vida social. La suerte también os acompañará en los temas económicos. Pues el tránsito de necturno por vuestra casa segunda hará que por fin el dinero llegue a vuestras manos, bien porque estaba parado o bien porque se resuelva a vuestro favor ciertas situaciones complicadas que estaban empañando la economía. En cuanto a la salud, Marte os llena de energía, pero tendréis que saber dosificarla para que el estrés no haga mella en vosotros. En salud, momento muy importante para someteros a un chequeo médico. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibís de necturno y de Venus os van a ayudar a conseguir aquello por lo que lleváis luchando muchísimo tiempo, tanto si se refiere al trabajo como a otras áreas de vuestra vida. Además, notaréis como vuestra intuición crece. Ellos va a resultar muy afortunado, pues va a jugar un papel muy importante. De esa forma, si sabéis y os sabéis guiar por ella, tomaréis decisiones muy acertadas. Os va a favorecer que los cambios que os avecinan resulten muy afortunados. El esfuerzo que realicéis se va a ver beneficiado por el éxito. Muchas cosas van a ir cambiando a vuestro alrededor y os puede afectar también al carácter, pero será algo muy importante de cara a vuestro futuro. Aunque también esos cambios pueden tener que ver con un traslado a otra ciudad. Para otras, con la mejora en el trabajo que ya tenéis, pero todo ello atraerá la felicidad. Un viaje que puede tener que ver con el trabajo, va a traer la suerte hacia vosotros. Eso sí, cuidan un poquito vuestras articulaciones. Bueno, felicidades a todos los acuarios y suerte para todos en general.